Hola que tal, bienvenidos de nuevo al canal de Metal Arropin, de señas cervecera, y en este caso encabezando un Headliner, en presentación estelar tenemos una cerveza interesante, goza la vida, un American Brownie, así es que vamos al intro y comenzamos. Y bueno, una cerveza que compramos aquí, que es originaria de Aguascalientes, en un festival que también se realizó ya hace tiempo y que pues la verdad, tardé en traerla y es que pues no he tenido a veces el tiempo o la dedicación que debiese para poder traer las cervezas a modo o a tiempo como se debe, pero bueno, aquí la tenemos, así es que conozcamos algo más de esta cerveza. En años recientes, una de las tendencias que ha ido en aumento es sin duda la producción de cerveza personal. Cada vez más emprendedores se suman a este mercado que ha tomado más fuerza con la suma de público más extenso, que se distingue por su exigencia, curiosidad y disposición a degustar nuevos sabores. Según la Asociación de Cerveceros Artesanales de México, entre el 2002 y 2017 el crecimiento promedio anual de la apertura de nuevas cervecerías fue del 72%, con estados como Baja California, Ciudad de México, Michoacán y Jalisco encabezando la lista. Aguascalientes no se está quedando atrás, pues ya varias marcas de cerveza artesanales se están produciendo en el estado, una de ellas es Goza la Vida, un emprendimiento que comenzó en la incubadora de empresas de la Universidad Autónoma de Aguascalientes a cargo de los hermanos Sebastián y Melesio Montoya. Comenzamos en 2012, creciendo y haciendo cervezas en nuestra casa, con una hielera y ollas pequeñas. Unos años después incubamos el proyecto en la UA y en 2014 arrancamos la marca, comenta Sebastián. Actualmente, 6 años después de comenzar Goza la Vida, los hermanos pasaron de producir un lote de 20 litros a los casi 1000 litros mensuales. Sus etiquetas son de lo más diversas, pues intentan siempre mantener la variedad en estilos que ofrecen a sus clientes. Generalmente tienen Ipa, Indian Pale Ale, Porter con un toque de cacahuate, Blanc con toques híticos, estilos belgas y cervezas más robustas como la Stout. Y bien, la verdad es que al momento de conocer las personas que realizan la cerveza me cayó muy bien. Fue interesante saber algo acerca de su cervecería y pues algo que no conocía era obviamente sus cervezas, la existencia de Goza la Vida y su manera en que ponen sus etiquetas claridades que se venden de muy buena calidad. La cucholata es genérica, obviamente ahí pues no hay pierde. Y como decíamos, su diseño también se me hizo interesante, un corazón en forma de lúpulo y el fondo negro con plateado se me hace padre. En una esquina dice American Brownell, cerveza artesanal, contenido neto es de 355 mililitros, 5.1 volumen de alcohol. Del otro lado, pasando el diseño, dice elaborado por GLB Baking Company, obviamente dirección, también, obviamente he hecho en agua caliente, ingredientes, agua, malta, lúpulo y lavadura, están un poco chicas las letras. Y también nos recomienda que se usen un vaso tipolano. Aquí lo tenemos y el consumo no viene, dice el consumo preferente, pero no viene indicado, nomás viene un espacio donde a lo mejor había que ponerle ahí pues el consumo preferente, pero no viene dentro del etiquetado, no viene ahí reflejado. Fuera de eso se me hace bien, se me hace interesante su etiqueta, no se me hace fea. La batalla también así de un cuello estilizado, se me hace también muy genial. Y pues el estilo ya que de circo, la verdad le espero bastante de esta cerveza. Así es que pues vamos a destaparla a ver qué más nos ofrecer. y ya tenemos, la verdad es que nos está generando una buena, entonces, ya tenemos un una buena vista, una cerveza que es muy oscura, destellos en el borde del vaso y en la base en color café o caoba, la verdad se me hace muy padre, también tonos rojizos, no deja ver su actividad de carbonatación, la verdad es que es una cerveza muy oscura, no se ve a comprarlo nada y una corona de espuma que sigue ahí, color beige o tirándole a canelada con una retención al vaso buena, se me hace buena, se me hace bien y pues ahí sigue la corona de espuma protegiendo la cerveza, muy muy padre la verdad, en cuestión de vista pues nada que reclamar, muy genial la verdad por ahí y vamos a ver que nos ofrece en cuanto a los aromas, en el momento de destaparla, luego luego aventó olores la verdad muy interesantes vamos a ver que más nos ofrece se acerca, los aromas de verdad están muy muy genial, de insumos la verdad que pues son de calidad, huele de calidad y se asoma la malta tostada, se asoma un tanto chocolate, pero chocolate dulce, como si también tuviera lactosa, como que me genera ese tipo de, de, este, de, de notas, se me hace eso extraño, pero eso es lo que me da impresión, a la vez trae como cacahuate, se me hace eso, se me hace eso también algo interesante, eso se me hace padre, huele muy bien y pues como decíamos, mata tostada, chocolate dulce, cacahuate, la verdad muy bien, no se asoma para nada el úpulo y que más esperamos señores, a lo que nos compete, vamos a probarla ¡scol! 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 Me recuerda mucho a la Belchín Bieber que reseñamos de Phil de Stout Nitro. La verdad es que se me hace interesante, los sabores son muy similares y ya como que eso de la lactose se perdió, pero el aroma como que me generaba eso, se detecta mucho el cacahuate y la malta tostada, el amargor que te da peor, la malta tostada, el tostado, no tanto el amargor del lúpulo y la carbonatación se siente también un tanto ligera, a mi me hubiera gustado que crece un poquito más, pero está dentro de los parámetros adecuados y ese cuerpo la verdad es que es un cuerpo ligero, o sea que era mejor de un cuerpo más completo como se ve, pero no, es un cuerpo ligero y sabe bien, o sea no sabe mal, se combinan bien los sabores, me hubiera gustado mejor que fuera un poquito más dulce para que el amargor del tostado se combinara un poquito más con el dulzor y generara un mejor balance en cuanto al tostado, pero eso ahora sí que es cuestión de gustos, a mi aún así me gusta esta cerveza, vamos a darle a otro es fácil, fácil de gustar, no es muy compleja en realidad, como se ve, se ve que a lo mejor asusta mucho el color oscuro, pero no en realidad, como decíamos se me figura mucho a la Belchie Beaver y no es nitrogenada esta obviamente, pero se me hace bien, le faltaría también a lo mejor yo le pondría algún toque, como decíamos de dulzor, pero fuera de eso se me hace muy buena cerveza. De calificación, de calificación yo le doy un 8, se me hace adecuado, me está dejando buena experiencia, el cacabate obviamente es lo que más sobresale, es lo que más se nota, pero es una cerveza fácil de gustar, pruébenla, en caso de que la vean, la verdad es que está interesante. Bien, para acompañar esta cerveza, yo la verdad la acompañaría con un corte, algo ahumado, igual también, como hacemos en el corte, pudiera decir un cilón, una ranchera, no tiene que ser a lo mejor cortes muy finos, puede ser un corte con una guarnición muy sencilla, que también pues acompañarla también estaría muy padre, y al igual a lo mejor un mole, también se me antoja porque me hace muy bien, es algo que se acompañaría perfectamente, y a su vez también, en su musidaje, yo la acompañaría con un grupo también muy, muy este, reconocido dentro del ámbito del death metal, estoy hablando de Rotting Cry del 2019, con su álbum de Heretics, estos griegos la verdad hacen un death metal muy genial, combinando con coro, o sea de algo la verdad muy, muy padre, un death metal, este, muy a su estilo, tenía que escucharlo para poder darse una idea de lo que estoy a lo mejor yo tratando de dar, este, reseña de cuestiones de su música, y pues este álbum es muy icónico de ellos, obviamente tienen canciones también muy emblemáticas como son, Fear, God and Fear, Petrie Sleeve, In the Name of God, y Heaven and Hell and Fire, obviamente son canciones que son, como decíamos, emblemáticas, son canciones oscuras, son canciones pesadas, y acompañar también con esta cerveza yo creo que vendía perfectamente bien. Señores, muchas, muchas gracias por haberse quedado hasta este punto del video, ya saben que en la descripción tenemos enlaces de canales hermanos, pueden irlos a visitar, dar su punto de vista a la cerveza que también eso, pues, nutre mucho al mundo del club que tanto nos gusta, al igual suscríbanse, eso nos ayuda bastante, nos motiva para seguir haciendo este tipo de videos que tanto nos gusta, a su vez también deje su comentario, active la campana, y pues recordarles que tenemos a Avaria Virtual con mis amigos Vir Joy y Somi, VirCast, de aquí también en el nudo de CatVir, en la cuenta de Instagram de Avaria Virtual, en punto de las ocho y media, ahí estamos, con grandes invitados y hablando acerca también de cervezas. Gracias por haber visto el video, nos estamos viendo para la próxima, bye.